¿Qué es el golpe de Estado del 63? ¿Qué es el golpe de Estado del 64? ¿Qué es el golpe de Estado del 64? Y nosotros con dolor de nuestra alma tenemos que hablar y hablar mucho de ello, con una salvedad. Ese es el trabajo de nosotros. Nosotros no podemos quedarnos en la casa, ni siquiera cuando nos duele la cabeza. Que nos tomamos un Atrafem Plus y lo resolvemos y así venimos. Señores, en el día de hoy cumplen año dos personas muy, muy importantes para nosotros. Que es el licenciado Héctor Manuel Valdés Alviso. ¿Qué ha hecho Héctor Valdés? Porque nosotros tenemos que aprender que un funcionario no tiene que ser simpático, no tiene que ser político y está abrazando gente y postularse. Es cumplir con su deber y él lo ha hecho de arriba abajo. Él cumple años hoy y yo quiero desearle de verdad a Héctor Valdés salud y larga vida, aunque sea para yo perjudicarme. Por otra parte, cumple años Danilo Medina. Miren, hace un rato el ingeniero Cuello, sin mencionar, dijo que el presidente Fernández ha sido víctima de una perversidad. Ahora, ustedes han notado que yo nunca discuto con José Israel, porque más o menos yo lo veo a él como un maestro, porque mientras yo estudiaba medicina, él tiene toda su vida haciendo política sin vacaciones o analizándola. Y yo soy una persona que en los finales de mi vida que estoy haciendo esto, pero él es un protagonista, un actor de primer, es en palco que él ha visto y a veces ha actuado en los principales momentos que este país ha tenido, él ha estado presente ahí. Entonces, eso yo no lo discuto, pero no lo comparto, porque en la vida usted no puede pelear con la percepción y yo vivo peleando con la percepción. Cuando yo digo algo del presidente Fernández en la calle, Julito, ¿y qué te ha hecho Leonel? ¿Y qué pasa? ¿Y qué te ha hecho Leonel? Y yo pregunto, ¿y qué ha hecho Leonel? Miren, por ejemplo, hoy, no habrá grupismo, amiguismo ni OTAN. Cuando tú oye eso, dice un partido nuevo, no, es que está anunciando un partido totalmente diferente al que él dirigió 20 años. 20 años, la OTAN era un PLD paralelo que se hizo durante su gobierno porque él, busquen a ver cuántas reuniones hizo ese presidente durante los 20 años, la necesaria que el estatuto le exigía. Pero Leonel le luce todo, porque Leonel tiene un pueblo que le da igual, porque vivía mejor, como vivía con Danilo, y es con Balaguer que lo comparábamos, y lo otro es que es el político que más suerte ha tenido. Yo creo que Luis Sabinader está en segundo lugar. Cuando las fuerzas vivas de este país, Estados Unidos, la Iglesia Católica, los ricos, participación, la sociedad civil, la oposición, vio que se agotó el PLD, dice, tenemos que buscar un candidato capaz. Empezaron a buscar, fulano, no me dan los números, perencejo, no tiene el bagaje. Aquí hay mucha gente de valor, Minuta Bares, Moreno, Eduardo Estrella. ¿Y por qué no fueron ellos? Porque a Binader lo agarró Hipólito, destruyó a Miguel y a Binader fue vicepresidente, candidato con un 35% de la votación por el PRM y logró que esos poderes lo colocaran sin manchas, sin administración pública, sin corrupción y sin nada. Estaba puestecito para eso. Peña Gómez y el PLD y el PRD se ponen de necios amenazar a Balaguer antes de irse. A Balaguer, amenazar, lotando en el poder, pero son locos. Y a Bosch, eso le costó el poder. Se juntaron, buscaron a su alrededor, le echaron mano a Lionel, le levantaron esa mano y lo convirtieron en presidente de la República. Esa primera, 96-2000, fue un palo de suerte. El que no es de suerte es 2004-2012. Que ya él aprendió. Y de eso es que está hablando, no voy a hacer nalgas, voy a hacer fuete. Y preparó todo. Y cuando dice, no va a haber grupos. Y el problema mío es que soy amigo de esos grupos. ¿Cómo yo le puedo decir a ustedes, cuál es el grupo de ingenieros que hizo que ese partido no necesite a la Junta Central Electoral? ¿Quién es mi hijo muy amado en el que tengo puesto toda mi complacencia? ¿Es Jesucristo cual dijo Dios? No. Todo el mundo sabe quién es. Entonces, señores, hay que tener la percepción a su favor. Y suerte, mucha suerte. Cuando José dice perversidad. Ustedes saben a qué se refiriendo. Que Danilo y Peralta fueron a Estados Unidos, lograron un descargo para Quirino, lograron su libertad, lo trajeron en un avión fletado y le ordenaron a cambio de ese favor que le pidiera a Leonel Fernández que le pagara 200 millones que no eran ciertos. Esa es la perversidad que él está diciendo. Quirino fue a los tribunales norteamericanos y negoció y entregó su patrimonio allá. Y el de aquí se lo entregaron a él. Lo pusieron en libertad. Lo pusieron en libertad. Tomó un avión y un funcionario de la embajada americana los recibió en el salón de embajadores y le pidió entonces a Leonel que le pagara 200. Si no era cierto, ¿por qué el grupo de Leonel no demanda a Quirino? Por difamación e injuria. ¿Por qué de eso no se ha hablado si se pagó o no? No, señores, Danilo no es un flaycito al que eche. No es un flaycito al que eche. Pero ese cuento no es así. Leonel es Anita la huerfanita que nunca ha hecho nada malo. El violín de la vieja Belén. No es verdad que él es lo que aparenta. ¿Cómo tú le vienes a decirte para ahí que va a ser un partido distinto a los 20 años, a los 12 años que tú gobernaste el PRD? Grupismo. La OTAN. Eso era de él hasta que la OTAN se le paró en dos patas y le dijo ya tres periodos está bien. Busque el... El grupo de la OTAN, todos son ministros de él. Todos, el grupo de la OTAN eran ministros de él. Entonces, eso, con eso que publica el listín hoy, yo creo que él tiene que tener un poquito de pudor y no insultar la inteligencia de nosotros. Ahora, quiero decir una cosa. Eso es lo que yo digo. Todas esas pendejadas se las dejaron a Hugo Banzer en Bolivia después de matar gente y lo eligieron. Balaguer tuvo del 30 hasta el 60 sirviéndole a Trujillo y ganó en el 66 sin problema. Leónel va a ganar y ese PLD de vividores se va entero con Leónel. Ni Gonzalo, ni Margarita, ni Danilo. Eso se va a quedar como lo que hoy es, ¿qué yo te digo? Luis el Gallo. Luis el Gallo, Zorrilla Osuna, Eduardo Estrella, Elvis, ojalá que sea Elvis, Max Puig, buscando la forma de hacer alianza con eso. Eso es lo que va a pasar aquí. No es lo que yo estoy diciendo. La gente no le va a pasar cuenta al presidente Fernández. Él va a dirigir este país en el 2024 si está vivo. No hay ninguna duda. Margarita, Margarita debe de ser la candidata, pero resulta que el país es machista y en los países machistas no ven que él nunca le dio paso a la mujer, sino que la mujer traicionó al marido. La gente no le importa. Margarita es la mala porque no siguió los pasos de su marido. No es que él se fue y ella dijo, no, yo no me voy. No lo hizo. además de que todo el mundo sabe que ese es un matrimonio legal y que en cualquier día aparece en el nuevo diario o en el domingo y la lista, ahí era que aparecían los divorcios. La lista, la lista. Ahí era que aparecían los divorcios. ¿En la lista de la lotería? En la lista de la lotería, como en una sola página atrás aparecían los divorcios. Entonces, quería decirle, señores, ustedes van a ver cómo poco a poco se va todo el mundo con él y dejan a Danilo solo. Pero es así porque el PLD se acostumbró a mandar y el que manda y tiene cuartos necesita el poder para mantenerlo. Eso es lo que yo creo. Puede ser que yo te he equivocado, pero es así. No es verdad que Danilo trajo a Quirino y le dijo cóbralo. No, Quirino vino a cobrar su dinero porque él no tenía financiera. Él no tenía financiera en la mate Farfán. Además, si entramos en Odebrecht, le quiero decir que a Rondón deben meterle como 50 años de prisión, pero no porque cometió nada, sino porque ha callado. ¿Por qué Rondón no dice los cheques que él tiene de todos los candidatos presidenciales? Y se lo daba en cheque. De todo, ¿eh? De todo. ¿Por qué no lo dice? Le quedaba la prueba. ¿Por qué no lo dice? No le ponen ni un día de prisión. Lo que pasa es que él ha cubierto a toda esa gente que cogían sus comisiones, te doy la obra, te hago, págale a los legisladores que nosotros le pagamos a los políticos. Desde, desde, el único que no hay prueba es el acueducto de la línea noroeste porque ahí intervinieron Cardoso e Hipólito Mejía. cuando Odebrecht y Andrade Gutiérrez pelearon por ese contrato, Hipólito y Cardoso lo dividieron, financia uno y construye el otro. Ahí no hubo cuarto. ¿Quién busca Rondón? El embajador de Brasil. Y yo se lo voy a decir dos mil veces porque es la obra más importante que ha tenido este país y porque yo tengo que venir todos los días a hablar de eso. Entonces, eso es lo que la gente quiere oír y que a pesar de oírlo, decía ahorita José que ya en Estados Unidos no se votaba por pasión, sino por conveniencia. ¿Quién me puso a vivir mejor? Donald Trump. ¿Quién me puso a vivir? ¿Usted sabe lo que es que es una muchachita que va a hacer una pasantía a la Casa Blanca y la mete debajo de un escritorio? Y los religieron. Los religieron. Y no le importó ese para qué le importa el carajo, un carajo eso al pueblo americano. Si me puso a vivir mejor. Ese Bill Clinton. Entonces, eso que está pasando en Estados Unidos, aunque José Israel diga que es la democracia más grande, yo le quiero decir eso no es un problema de vergüenza de Biden y de Trump que ha hecho todo lo posible, todo lo pataleo que le toca porque él no pensó que iba a sacar tantos votos. Y aparecen que muertos votan. ¿Quién dice que esos muertos votaron por el otro? A lo mejor votaron por él. El voto por el electrónico. El secretario de las Fuerzas Armadas que lo votan porque le dijeron vaya para la calle a reprimir. Yo no voy a hacer eso. Lo mismo que nosotros hemos vivido aquí señores desde el PRD diciendo trastrueque. ¿Tú sabes lo que en Estados Unidos hubo un trastrueque? ¿Ellos aprendieron de los latinoamericanos o simplemente se les zafó hacer las cosas como ellos saben hacerlas? No, ellos vinieron aquí a hacer un cursillo de trastrueque y de máquina contadora y de algoritmos. Y de algoritmos. Boletas que enviaron a los votantes y los votantes lo devolvieron. Doble votación. Personas que no estaban en el padrón. Muertos. Todo eso apareció había un boxeador que se murió hace 20 años y apareció votando el mes pasado. El día pasado. Creo que Frazer fue. Frazer. Un boxeador apareció ahí votando. Entonces, yo no sé si las denuncias de fraude y de irregularidades son ciertas. Pero aquí hay algo. Esas elecciones dividió a Estados Unidos. Los ubicó en sectores por conveniencia. Y fíjense cómo los países aunque no tienen relaciones con Estados Unidos se apresuraron a felicitar el contrario de Trump. Corea del Norte está felicitando a Biden. Maduro está felicitando a Biden. ¿Por qué? Cobrándole al otro. Y otros que esperan la proclamación Putin que es amigo de Trump. No, no, espera. Déjame ver qué dicen las autoridades. Yo felicito. Que oficialmente se declare. ¿Verdad? Y no hablemos que el señor Trump está pagando una deuda con la prensa. Trató muy mal a la prensa estadounidense. Y ahora la prensa está de parte del otro. Y no la va a poder ganar el pleito porque son demasiados factores en contra. Ese pan tiene demasiada hormiga y tiene un problema. No son hormiga boba, ¿eh? Yo veía que los que estaban comentando los resultados eran algunos de ellos gente que Trump lo había ninguneado en algún momento así como que... No, lo que pasa es que él manejó eso como manejaba el programa de televisión. Fire! You're fire. Ahí tiene, ahí tiene el resultado. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas que comentar y queremos hacer un comentario muy personal y es que las personas que tienen 20 años creen que saben más que los que tienen 40. Sí. Y los que tienen 40 saben mucho más de los que tienen 60. Pero los que tienen 60 le tienen pena a los que tienen 80. ¿Oíste? Le gustaría declararlos ¿cómo que eso se llama? Interdicto. Lo quieren declarar interdicto. No puede. Interdicto no apto para manejar. Pero todavía hoy todavía hoy busca experiencia y busca la edad promedio de los... ¿Qué edad tiene el que fue electo en Estados Unidos? 79. ¿Y qué edad tiene el que salió? 77 más o menos. El problema es que poder es experiencia. No es para ensaltar agujas y tirar al blanco. En ese problema hay algunos jóvenes que han llegado tal el señor del Salvador. Pero Biden tiene a su favor también un vínculo directo con el poder 36 años como senador. y quiero decir una cosa nosotros hemos tenido diferencias con Balaguer con Hipólito con Jacobo con Salvador con Guzmán con Leonel con el mismo Danilo porque todo lo tenía en las manos de él y tenemos algunas diferencias como Luis está manejando su relevo con él no tengo diferencia pero la forma que él maneja pero yo le voy a decir una cosa sintámonos bien y cojan y cojan Perú Perú es una de las naciones más importantes de América señores Vizcarra destituido ayer Kuczynski Ollanta Ahumada Alan García se suicidó cuando lo fueron interrogar Toledo el bacho Paniagua que gobernó unos días y Fujimori 27 años de gobierno cuestionado con un balance negativo Evo Morales cruzó la frontera a pie ayer nosotros nos ha ido bien porque tú puedes tener con todos nuestros presidentes diferencia pero el balance de todito ha sido positivo todos los hoy me cayó un billete de un país que decía 5 millones y cuando busqué la equivalencia era 10 dólares y nosotros desde la fundación de la república hasta hoy 60 veces que se ha devaluado el peso 60 por 1 entonces yo quiero que seamos conscientes de que todo esto ya nos toca a nosotros yo creo que este problema no se le puede dejar a un partido y a un gobierno ya cada quien tiene que entender que el COVID mata no tiene ninguna duda y si no mata le quiero dar una información muy personal te deja mal trecho no te mata pero te deja mal trecho cuidémonos y hagamos nuestra propia cuarentena no nos llevemos de la fiesta porque los tigres en los barrios van a seguir sacándole la lengua a las autoridades entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta el sálvese quien pueda y el que contar que hay alguien lo va a ayudar que se quiten de la cabeza que eso ya no existe es cada quien que se tiene que defender ah que yo tengo un amigo amigo es el como que dicen el peso un peso en el bolsillo ahora mismo bien vamos entonces a hacer una pausa y recordarles que tu te acuerdas de fibresina la fibresina si para adelgazar fibresina producto que te hace más que adelgazar te pone a funcionar fibresina disponible en los números que están en pantalla diclople el natrafem plus es el que hace que yo venga toda la mañana aquí cuando tengo problemas adelante ahí está bien vamos a una pausa volvemos en breve vamos a ver vamos a ver vamos a ver